Si tú tienes 50 centavos en tu casa, te puedes llevar estos dos shampoos, lo escuchaste bien, 50 centavos estos shampoos cuando su precio regular es de más de 6 dólares. Quédate en el video y te voy a enseñar paso a paso cómo te puedes llevar estos dos shampoos a solo 50 centavos, la mejor oferta de la semana. Así va a estar la oferta para los Garnier Fructis. Tenemos que llevarnos dos shampoos Fructis por el precio de 8 dólares. Entra en una promoción y cuando compras dos, nos dan una Catalino Register Reward de 4 dólares. Yo escaneé mi producto previamente y vamos a tener un cupón de digital de 3 dólares cuando compramos dos shampoos. Vamos a hacer las cuentas rápidamente. Mira, de los Garnier Fructis son 8 dólares y tenemos cupón digital de 3 dólares. 5 dólares tienes que pagar en la caja, pero después de que pagues 5 dólares vas a recibir una Catalino Register Reward de 4 dólares. Y mira, a un dólar queda y lo dividimos entre dos productos porque son dos shampoos. Y mira, a 50 centavos cada uno cuando su precio regular es de 5.99. Pero no pagues 5.99. No al menos con el zar de los cupones. Pagaría solo 50 centavos. Te creo que hacen huelgens a partir del 21 de julio hasta el 27 de julio. Así que tienes bastante tiempo para hacer esta compra. Guarda el video por si hoy no lo puedes hacer. Lo puedes hacer mañana o en estos días. Mira, este shampoo cuesta casi 6 dólares y ahorita a 50 centavos cada uno. Una de las mejores ofertas estas semanas. Hay que aprovechar estas ofertas cuando el Garnier Fructis está barato. A ver, vamos a olerlo. Pero de calidad, bastante bien. No tan mal, o sea, digo, por 50 centavitos creo que está bastante bien. Una de las mejores ofertas esta semana. Y la verdad deja bien bonito el cabello este fructis. Te queda así bien sedoso y andas así, sedosa ahí con el zar de los cupones. Cuando se deja, cuando no se hace aquí, está así, casi como volando. Así le vas a hacer tú. Bueno, es decir, qué rico huele. Es mi shampoo y me costó 50 centavos. Así que ve corriendo a tu warning más cercano porque mira, estos shampoos a 50 centavos cada uno. He tenido muchas preguntas que qué es una Catalina o un Register Reward. Hoy les voy a explicar. Mira, esta es una Catalina o un Register Reward. Ya diste, dice Save 4. Esto significa que es la recompensa que después de que hacemos todas nuestras compras, nos la dan. Y esto es como dinero en efectivo, prácticamente 4 dólares. Pero esta es la Catalina, la famosa Catalina y el Register Reward. Esto significa que cuando hagamos las compras, haz de cuenta, siempre están los Charmin. Compra 4 productos de Charmin y te van a dar una Catalina de 5 dólares o en este caso de 4 dólares. Tú lo compras y ya después de ahí te regresan. Pero esta te la dan después de que pagues. Pagues un dólar, dos dólares, depende de tus cupones. Pero ya cuando pagas con el dinero, ya te lo imprime así. Ya te lo imprime en la caja. Entonces, esto ya lo puedes utilizar en tu siguiente compra. También he visto, oh, esto no sé. Estás diciendo que cuesta 3 dólares, pero no lo puedes utilizar en la misma transacción. Claro que sí, tienen mucha razón. Al final de todo, ustedes siempre tienen la razón. Pero es que en el mundo del cuponeo, con que inviertas una o dos veces, como en promedio, si es que inviertas 10 dólares. Si inviertes 10 dolaritos, ya se empieza la magia de los cupones. Tú ya puedes utilizarlo porque tú ya tienes tus recompensas. Entonces, en esta dice, gasta 10 dólares, pero yo pago con mis puntos, que ya invertí, 10. Y me regresan 7, ya viste. O sea, pagas 10 y te regresan 7 con esto. Y así va quedando, basta. Como digo, el ciclo de la fotosíntesis, el ciclo del agua, el ciclo del cuponeo. Inviertes, ya recibes. Inviertes, recibes. Y así. Así, mira. Así. Así de sencillito. Estas son las recompensas, pero es después de que pagues y las puedes utilizar en la siguiente compra. Pero aún así te queda súper bien. Porque de todos modos, haz de cuenta que cepillo de dientes, papel de baño. Entonces, es de las cosas más esenciales en la casa de tomos. Tenemos que volver a comprar. Entonces, inviertes tantito y luego, luego recuperas el dinero que estás haciendo ahí. Luego, luego la recuperas y te llevas a veces productos totalmente gratis. A un centavo, a 10 centavos, a 50 centavos, a dólar. Así que, si ustedes tienen otra pregunta, por favor, háganme ahí la pregunta. Y yo les voy a contestar todas sus preguntas. Gracias.